creed en sus profetas viernes 14 de julio 2023 salmos 69 oración de un alma angustiada al músico principal sobre sosanim salmo de david sálvame o dios porque las aguas han entrado hasta mi alma estoy hundido en el lodo profundo donde no hay suelo firme he llegado a las profundidades de las aguas y la corriente me ha arrastrado cansado estoy de llamar mi garganta se ha enronquecido mis ojos han desfallecido esperando a mi dios los que me aborrecen sin causa se han aumentado son más que los cabellos de mi cabeza se han fortalecido mis enemigos que me destruyen sin razón he tenido que devolver lo que no había robado o dios tú conoces mi insensatez mis pecados no te son ocultos no sean avergonzados por mi culpa los que esperan en ti o señor dios de los ejércitos no sean confundidos por mí los que te buscan o dios de israel por tu causa he sufrido afrenta confusión ha cubierto mi cara he venido a ser extraño a mis hermanos y extranjero para los hijos de mi madre pues el celo por tu casa me ha consumido y las afrentas de los que te afrentan han caído sobre mí me afligí a mí mismo con ayuno también esto me ha servido de afrenta además me puse cilicio como vestido y llegué a servirles de refrán hablaban contra mí los que se sentaban en el tribunal y los borrachos cantaban canciones contra mí sin embargo o señor yo dirigía a ti mi oración en el tiempo de tu buena voluntad o dios respóndeme por tu gran bondad por la verdad de tu salvación sácame del lodo no sea yo sumergido sea yo librado de los que me aborrecen y de las profundidades de las aguas no me arrastre la corriente de las aguas no me trague el abismo ni la fosa cierre su boca sobre mí escúchame o señor porque buena es tu misericordia mírame conforme a tu inmensa compasión no escondas tu rostro de tu siervo porque estoy angustiado apresúrate a escucharme acércate a mi alma y redímela líbrame a causa de mis enemigos tú conoces mi afrenta mi confusión y mi oprobio delante de ti están todos mis enemigos la afrenta ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado esperé que alguien se compadeciera de mí y no hubo quien busqué consoladores y no haya ninguno además me dieron y él en lugar de alimento y para mi sed me dieron de beber vinagre que le sea una trampa a la mesa que tienen delante lo que es para bien que le sea de tropiezo que se oscurezcan sus ojos para no ver y haz que siempre tambalen sus lomos derrama tu ira sobre ellos y el furor de tu enojo los alcance quede desolada su casa y en sus tiendas no haya morador porque persiguieron a quien tú heriste y comentan el dolor de los que tú llegaste añade maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia sean borrados del libro de los vivientes y no sean contados con los justos yo estoy afligido y dolorido tu liberación o dios me pongan alto alabaré con cánticos el nombre de dios los exaltaré con acciones de gracias esto agradará al señor más que sacrificios de toros y de novillos que echan cuernos y pezuñas lo ven los humildes y se alegran busquen a dios y vivirá el corazón de ustedes porque el señor escucha a los necesitados y no menosprecia a sus prisioneros alaben en los cielos y la tierra los mares y todo lo que se mueve en ellos porque dios salvará a sion y reedificará las ciudades de judá habitarán allí y la poseerán los descendientes de sus siervos la heredarán y los que aman su nombre habitarán en ella el conflicto de los siglos capítulo 19 una profecía significativa sin embargo no prosiguió su obra sin encontrar violenta oposición como le sucediera a los primeros reformadores las verdades que proclamaba no fueron recibidas favorablemente por los maestros religiosos del pueblo como estos no podían sostener sus posiciones apoyándose en las santas escrituras se vieron obligados a recurrir a los dichos y doctrinas de los hombres a las tradiciones de los padres pero la palabra de dios era el único testimonio que aceptaban los predicadores de la verdad del segundo advenimiento la biblia y la biblia sola era su consigna la falta de argumentos bíblicos de parte de sus adversarios era suplida por el ridículo y la burla tiempo medios y talento fueron empleados en difamar aquellos cuyo único crimen consistía en esperar con gozo el regreso de su señor y en esforzarse por vivir santamente y en exhortar a los demás a que se preparasen para su aparición serios fueron los esfuerzos que se hicieron para apartar la mente del pueblo del asunto del segundo advenimiento se hizo aparecer como pecado como algo de que los hombres debían avergonzarse el estudio de las profecías referentes a la venida de cristo y al fin del mundo así los ministros populares socavaron la fe en la palabra de dios sus enseñanzas volvían incrédulos a los hombres y muchos se arrogaron la libertad de andar según sus impías pasiones luego los autores del mal echaban la culpa de él a los adventistas mientras que un sinnúmero de personas inteligentes e interesadas se apiñaban para oír a miller su nombre era rara vez mencionado por la prensa religiosa y sólo para ridiculizarlo y acusarlo los indiferentes y los impíos alentados por la actitud de los maestros de religión recurrieron a epítetos difamantes a chistes vulgares y blasfemos en sus esfuerzos para atraer el desprecio sobre él y su obra el siervo de dios encanecido en el servicio y que había dejado su cómodo hogar para viajar a costa propia de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo para proclamar al mundo la solemne amonestación del juicio inminente fue llamado fanático mentiroso y malvado las mofas las mentiras y los ultrajes acumulados sobre él despertaron la censura y la indignación hasta de la prensa profana la gente del mundo declaró que tratar un tema de tan imponente majestad e importantes consecuencias con ligereza y lenguaje vulgar no equivalía sólo a divertirse a costa de los sentimientos de sus propagadores y defensores sino a reírse del día del juicio a mofarse del mismo dios y hacer burlar de su tribunal el instigador de todo mal no trató únicamente de contrarrestar los efectos del mensaje del advenimiento sino de destruir al mismo mensajero miller hacía una aplicación práctica de la verdad bíblica a los corazones de sus oyentes reprobando sus pecados y turbando el sentimiento de satisfacción de sí mismos y sus palabras claras y contundentes despertaron la animosidad de ellos la oposición manifiesta por los miembros de las iglesias contra su mensaje alentaba a las clases bajas a ir aún más allá y hubo enemigos que conspiraron para quitarle la vida a su salida del local de reunión pero hubo ángeles guardianes entre la multitud y uno de ellos bajo la forma de un hombre tomó el brazo del siervo del señor y lo puso a salvo del populacho furioso su obra no estaba aún terminada y satanás y sus emisarios se vieron frustrados en sus planes a pesar de toda oposición el interés en el movimiento adventista siguió en aumento de decenas y centenas el número de los creyentes alcanzó a miles las diferentes iglesias se habían acrecentado notablemente pero al poco tiempo el espíritu de oposición se manifestó hasta contra los conversos ganados por miller y las iglesias empezaron a tomar medidas disciplinarias contra ellos esto indujo a miller a instar a los cristianos de todas las denominaciones a que si sus doctrinas eran falsas se lo probasen por las escrituras que hemos creído decía él que no nos haya sido ordenado creer por la palabra de dios que vosotros mismos reconocéis como regla única de nuestra fe y de nuestra conducta que hemos hecho para que se nos arrojasen tan virulentos cargos y diatribas desde el púlpito y la prensa y para daros motivo para excluirnos a nosotros los adventistas de vuestras iglesias y de vuestra comunión si estamos en el error os ruego nos enseñéis en qué consiste nuestro error probadnoslo por la palabra de dios harto se nos ha ridiculizado pero no será eso lo que pueda jamás convencernos de que estemos en error la palabra de dios sola puede cambiar nuestro modo de ver llegamos a nuestras conclusiones después de madura reflexión y de mucha oración a medida que veíamos las evidencias de las escrituras siglo tras siglo las amonestaciones que dios dirigió el mundo por medio de sus siervos fueron recibidas con la misma incredulidad y falta de fe cuando la maldad de los antediluvianos le indujo a enviar el diluvio sobre la tierra les dio primero a conocer su propósito para ofrecerles oportunidad de apartarse de sus malos caminos durante 120 años oyeron resonar en sus oídos la amonestación que los llamaba al arrepentimiento no fuese que la ira de dios los destruyese pero el mensaje se les antojó fábula ridícula y no lo creyeron envalentonándose en su maldad se mofaron del mensajero de dios se rieron de sus amenazas y hasta le acusaron de presunción cómo se atrevía el solo a levantarse contra todos los grandes de la tierra si el mensaje de no era verdadero por qué no lo reconocía por tal el mundo entero y por qué no le daba crédito era la afirmación de un hombre contra la sabiduría de millares no quisieron dar fe a la amonestación ni buscar protección en el arca los burladores llamaban la atención a las cosas de la naturaleza a la sucesión invariable de las estaciones al cielo azul que nunca había derramado lluvia a los verdes campos refrescados por el suave rocío de la noche y exclamaban no habla acaso en parábolas con desprecio declaraban que el predicador de la justicia era fanático rematado y siguieron corriendo tras los placeres y andando en sus malos caminos con más empeño que nunca antes pero su incredulidad no impidió la realización del acontecimiento predicho dios soportó mucho tiempo su maldad dándoles amplia oportunidad para arrepentirse pero a su debido tiempo sus juicios cayeron sobre los que habían rechazado su misericordia gracias por ver el video gracias por ver el video